Bienvenidos, en este tutorial aprenderemos a cambiar la contraseña de usuario en la plataforma red de Fondep. Para cambiar la contraseña primero iniciamos sesión en la plataforma. Aquí escribiremos nuestro correo electrónico y nuestro contraseña, ahora que hemos iniciado sesión, vamos al menú de usuario y escogemos la opción mi cuenta. Esta es la página en donde editamos nuestro perfil, ahora vayamos a la parte inferior de la página. Si le damos clic a este botón se abrirán las opciones para cambiar la contraseña. En estas tres cajas de texto escribimos la contraseña actual, la nueva contraseña y confirmamos la nueva contraseña volviendo a escribir. Si todo está conforme le damos clic al botón actualizar datos. Esperamos el mensaje de confirmación y la página se actualizará automáticamente. Ahora debemos iniciar sesión con la nueva contraseña. Ahora ya sabemos cambiar la contraseña en esta plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!